...tuvo un espectacular accidente cuando se desarrollaba la vuelta décimo tercera. Al auto se le cortaron los frenos y despistó, provocando varios vuelcos. En uno de ellos, Arenjar resultó despedido del automóvil al cortársele el cinturón de seguridad. El piloto quedó tendido en el suelo luego de que el auto le pasara por encima. Y ahora se encuentra internado en el hospital El Dorado con varias fracturas como resultado del terrible accidente.